¡Suscríbete al canal! Más de repente se sustó eso, pero creo que es donde se quiera, ¿verdad? Ya veo lo que está pasando en Michoacán. Hay mucha inseguridad, ha habido muchas muertes. No está seguro la gente ni en la calle, ni en los negocios tampoco. Canta, canta tu canción, y cuando me veas difunto, canta, canta tu canción. La Paz es mi mamá meciéndose en un columbio. Es bonita como mi mamá y mi hermanita. Es la que respeta mi corazón. La Paz es bonita. Es una gota de agua morada. El manifiesto dice, manifiesto y acciones por la paz, la justicia y la seguridad en Morelos y México. Ante la situación alarmante de inseguridad en el estado de Morelos, los ciudadanos les decimos a las autoridades federales, estatales y municipales, 1. Sí al libre tránsito como derecho constitucional y no al toque de queda autoimpuesto por una población con miedo. Sí a la esperanza y no al miedo. Sí a la libertad y no al abandono de espacios públicos. Sí a la seguridad como bien colectivo y no a la corrupción, a la incompetencia y a la impunidad de las autoridades. Sí a la participación ciudadana incluyente en temas de seguridad y no a su exclusión. Es necesario que haya observancia ciudadana. Productores, comerciantes, empresarios, profesionistas, comunidades organizadas deben vigilar las acciones y estrategias del gobierno en materia de seguridad. No pretendemos estar fuera de la ley, pero si las autoridades no cumplen con ella, los ciudadanos estableceremos los mecanismos necesarios para obligarlos a hacer su trabajo. No queremos convertirnos en policías. Hay quienes hacen ese trabajo y exigimos que lo hagan bien. Sí a la solidaridad y la coordinación a través del enlace entre municipios y estados vecinos y no a la acción individual ni exclusiva de las autoridades. En esto debe estar también presente la ciudadanía. La hermandad entre los pueblos y las alertas nos permite protegernos entre todos. Sí a la información oportuna y veraz y no al ocultamiento y tergiversación de información por parte de las autoridades. Nos oponemos a que los medios de comunicación distorsionan la realidad. Sí al trabajo conjunto entre hombres, mujeres, niños y jóvenes para la construcción de una sociedad pacífica y no a la criminalización de la ciudadanía. Sí al derecho de disfrutar de nuestras viviendas sin interrupción ilegítima y no a la irrupción en nuestras casas en busca de delincuentes. La paz es una construcción colectiva, viene del sujeto y toma forma en la vida cotidiana de la comunidad. Es un pacto no escrito, un consenso que deriva de las buenas relaciones entre las personas. La paz es fruto de la justicia. Sí a la palabra, un canto, una oración al vuelo. Sí a la libertad de expresión, a la crítica, a la protesta y a la propuesta. No a la censura, no al silencio ominoso de las autoridades. Somos muchos los que buscamos el bienestar social y nos guiamos por el camino honesto y constructivo. Son pocos los que rompen la armonía y promueven una sociedad violenta y criminalizada. Es tiempo de una resistencia civil y pacífica. Es tiempo de pasar otra vez del miedo a la acción y a la esperanza. Me hablaron al cuarto palo 9 que acababan de asaltarme en mi farmacia y que habían amarrado a la señora. Cuando llegué a estar amarrado a la señora. Y saquearon toda mi casa. Se llevaron todas mis pertenencias. En plenas dos de día. O sea, a las ocho y media. Y yo reconozco en ustedes, quienes están organizando esta situación, que ayuden, que fortalezcan más para que la gente de aquí del pueblo no nos levantemos como lo sabemos hacer. Soy el primero, y lo digo en voz y por ahí está gente de aquí. Soy el primero que me apunto, si hay necesidad, de hacer un grupo de autodefensa. Soy el primero. 58 años de edad y nunca le he tenido miedo a nadie. Menos ahorita. ¿Por qué? Porque soy nativo de aquí. Tengo que defender mi tierra. Tengo que defender a mi familia. Tengo que defender ese espacio que tengo que heredar. Que tengo que heredar. ¿Qué voy a heredar? No. 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 Gracias.